¿Qué tal gente? Yo soy Faris y el día de hoy los saludo en un unboxing más, esta vez una excelente opción de parte de la marca Corsair que nos trae el headset de alta gama, el Void Elite RGB totalmente wireless que le vamos a hacer unboxing a continuación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por acá tenemos el majestuosísimo headset Void de la marca Corsair, es sumamente hermoso. En cuanto a estética debo decir que me encanta, de hecho nos dio como esa impresión tipo cyberpunk por acá en el estudio, a mí me fascina muchísimo. Pero ¿qué les parece si les hablo acerca de los materiales de este headset, el modelo Void? Primeramente comentarles que toda la armazón del headset está hecha a base de aluminio, lo que lo hace súper súper resistente. Pero por supuesto este aluminio está recubierto con detalles a base de plástico e inclusive fibra de carbono sumamente resistentes. En cuanto a las almohadillas del headset Void, están hechas a base de espuma con memoria recubiertas de una malla de microfibra, lo que los hace sumamente transpirables y bastante cómodas a la hora de utilizarlas. Son bastante frescas también. El micrófono del headset Void es un micrófono con captación de sonido omnidireccional, lo que hace que el audio sea todavía de mejor calidad. Además, este micrófono está totalmente certificado por Discord y recuerda que puedes ecualizarlo a través de la aplicación de Corsair IQ. La frecuencia de este micrófono va desde los 100 Hz hasta los 10 kHz y tiene una impedancia de 2,0 kOhmios. Aparte, este micrófono se puede mutear de dos maneras. Si desplazamos el micrófono hacia arriba, ahí podemos ver que ya está muteado y si no, pues también podemos activar la función de muteo a través de este botón. Ahora, en cuanto a los audífonos del headset Void, comentarles que cuenta con transductores de material de neodimio, el mejor en el mercado, de un tamaño de 50 milímetros, lo que nos va a dar un sonido sumamente limpio y unos graves perfectos. También comentarles que su frecuencia va desde los 20 Hz hasta los 30 kHz y tiene una sensibilidad de 116 dB. Por supuesto, todos los ajustes los podemos hacer a través del software IQ de Corsair. El sonido del headset Void de la marca Corsair es magnífico. De hecho, tiene la característica 7.1 envolvente y también, como pueden ver, es un headset totalmente wireless. De hecho, lo podemos utilizar a una distancia de nuestro equipo de hasta 12 metros por una duración de hasta 16 horas. Así que, ¿qué te pareció esta potente opción de la marca Corsair? Es un headset de gama alta que puedes encontrar en cualquiera de nuestras tiendas Xtreme Tech. Yo soy Faris y espero verte en un próximo unboxing. Chao.